La calle de la sirena Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar Hacia el lado más angosto de la calle Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás A unas alas trabajando en un vestido azul Parece que solo levantan la pantalla Cuando los duendes pasan Hacia el castillo al final de la calle Es justo hoy donde hace más calor Imagínate a las sirenas de la luna Empapando a las estrellas con pintura Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando en un carro aquí azul El dragón de ese castillo está triste y tiene muy mal humor Es un fuego enloquecido lo que da calor Y la bruja su vecina tarde y noche un remedio buscará Porque el fuego no lo cae Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Canta corazón Champions of the world I've taken my bouts And my curtain calls You brought me fame and fortune And everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruels I consider it a challenge Before all human race And I ain't gonna lose We are the champions My friends And we all keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions New time to lose us Cause we are the champions Of the world We are the champions This is my fish My fish My fish My fish I'm a boss Fighting to the end We are the champions We are the champions New time to lose us Cause we are the champions We are the champions Ben Littlefeel Swimming on the team It's much better than the world We are the champions You think we're on other side Las algas más verdes son Y sueños con ir arriba Que dan equivocación No es que tu propio mundo No tiene comparación Que puede haber allá afuera Que causa tal emoción Bajo el mar Y siendo agosto 2 del 2009 Salimos a pescar Tres grandes Grandes Fishermen La doña Denise Schwartz El don Ricardo Schwartz Y el don José Alias Pepe Schwartz Pescamos arduamente Desde las 6 y media De la mañana Con Lisa Y con Camarón vivo Y tuvimos la suerte De pescar 18 keepers Siendo el De mayor tamaño De 21.8 Pulgadas Este Dárselas De cera cualquiera De La señora Denise Venimos muy contentos Porque fueron 25 libras De Filetillo Cambio y Fuerita Si no te quieres Arriesgar Bajo el mar Te quedarás Y sin problemas Entre burbujas Tu vivirás Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Hay siempre ritmo En nuestro mundo A la dura A la dura La mantarra Ya tocará El estudio Se unirá Siempre hay ritmo Ritmo marino Bajo el mar Bajo el mar Nuevo j Gracias.